Desde el 11 de julio, decenas de miles de cubanos en numerosas ciudades y localidades del país salieron a las calles para reclamar pacíficamente el respeto de sus libertades fundamentales y un mejor futuro. En respuesta, el régimen cubano reprimió en forma violenta las protestas y detuvo a cientos de manifestantes por el mero hecho de ejercer su derecho humano de libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de las fuerzas de seguridad cubana y de turbas violentas movilizadas por Miguel Díaz Canel, primer secretario del Partido Comunista Cubano, dejaron al descubierto el temor que tiene el régimen a su propia población y mostraron que no están dispuestos a atender sus necesidades básicas y sus aspiraciones. Es por esto que el día de hoy los Estados Unidos han impuesto sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior Cubano, también conocida como Boinas Negras. López Miera y la Brigada Especial Nacional están implicados en la represión de las protestas, incluso a través de actos de violencia física e intimidación. Asimismo, se adoptó esta medida conforme a la Orden Ejecutiva 138-18, que aplica e implementa la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos. Por supuesto, condenamos las detenciones masivas y las desapariciones, que son intentos de amenazar y silenciar al pueblo cubano. Seguimos pidiendo la pronta liberación de los manifestantes pacíficos, que han sido detenidos injustamente. Dejamos en claro durante la semana pasada que este momento es una prioridad para esta Administración y para el presidente Biden. Esto no espero que sea la suma total de nuestras acciones. Vamos a seguir revisando qué más podemos hacer, no solo para apoyar al pueblo cubano, sino también para hacer rendir cuentas a aquellos que serían tan descarados en sus esfuerzos e intentos de violar los derechos humanos del pueblo cubano, ha explicado el portavoz del Departamento de Estado. Además de las sanciones que se aplicaron hoy en el marco del programa Magnitsky Global, la OFAC sigue aplicando el programa de sanciones de Cuba, el más amplio de su tipo de administración de la OFAC, con algunas excepciones orientadas a asegurar que se permitan ciertas categorías de la actividad económica que benefician de manera directa al pueblo cubano. La OFAC administra un embargo económico sobre Cuba que prohíbe que las personas estadounidenses y la entidad que están bajo la titularidad y el control de personas estadounidenses participen en transacciones y brinden servicios que puedan sostener al régimen cubano. Además, se prohíbe que las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense realicen transacciones con bienes en los cuales contengan participación cubana o algún ciudadano cubano, a menos que se encuentre autorizado o alcanzado por alguna exención. Estas prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona alcanzada por un bloqueo o recibir cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios de tal persona.